Aun así, ¿había algún tiempo para algún juego? Sí, para eso sí, siempre había un ratito para jugar. A la noche, por las tardes, eso sí. ¿Y a qué se jugaba en aquel tiempo? A la cosa. Porque me imagino que no sería igual que ahora. Pues él con los móviles, con las hackings, con las cosas... Nosotros jugábamos a la ruleta con una piedra, jugábamos al mocho. ¿Cómo es el mocho? El mocho era un palo con dos picos. Lo ponía encima de dos piedras y ya lo vamos a grabar. Así todavía. A ver cuándo llega. Tiene que ser así punteagudo, ¿no? Para que salte. Sujeto de la bomba, la ruleta, como un arro de la bicicleta, ¿no? Para más chicos, un arito, pues lo llevamos también. Sí, también al archo. El otro día era los huevos que había, no como hoy, que vienen los huevos, los críos. Mi nieto tiene ahí, mi nieta... Mi nieta, mi nieta, mi nieta, mi nieta... Mi nieta, como tengo yo, perdía las cosas... Mi nieta, mi nieta, mi nieta, mi nieta, mi nieta. Estaba trabajando para allí todo y ganaba algo, ¿no? Y él, para allí vestido de... mi marido es vestido de reyes. Se puso un cachucá, una sábana, por aquí. Y él, asomado a la ventana y se vinieron los reyes. Desde que veo que venía aquel hombre con aquello blanco. Y mi nieta, mi nieta, mi abuela, salen los reyes. Y mi padrino le echaba unas perrillas por la ventana. Y cuando cada vez que cae una perra, hay una perra que te cae, hay otra, hay otra perrilla. Las perrejolas, las perrechicas... Y yo, que la hubo el bolindre. Y ya, mi hijo, las canicas. Ahora, cuando vino el otro día, no sé a qué me voy a irle buscando. Y vino con el bote de bolindre. Sí, mi nieto también tiene un bote de bolindre. Para las muchachas, no sé para qué serían para las niñas. Y digo, a nosotros, que ya ahora está, encontrar a los bolindratas y estaba. Yo solo tenía que quitar, porque los dejaban que... Y me acabo de romper los ojos. Y se iba a jugar con ellos a las canicas. Bueno, pero no me contestaba que ellos eran las botellas. Las botellas que había, que tenían un bolindre dentro. No me acuerdo de que todas esas botellas. Luego se rompieron las botellas, le sacaban los bolindres, y la mitad de las bolsillas, con la que ellos fueron equivocados. Eso, ¿dónde he visto yo esas botellas? En Portugal, botellas de gaseosa, ¿no? Sí, sí, sí. La bola era el propio tapón. Sí, sí. Y había que darle así para dentro. Y luego se sacaba el bolindre. Eso era un bolindre que los compraban. Sí, pero además de eso también los había. Un bolindre así, de gordito, así. De cristal. Y eso hacían unos hoyos. Eso ya fue en mi hijo, que tiene 41 años. Que ya no ha sido de mis tiempos. Más chico. Eso ya ha sido de otros tiempos. Y lo hacían unos hoyos, y le daban así, y a ver cuál es el mejor. Y una cosa parecía al gol. Al gol, claro. Sí, sí, sí. Pero con él, con la mano. Claro, claro. Con Linda. ¡Ay, qué vida! ¡Qué vida! Y la costumbre de... Es decir, hay tradición de toros y carros. Sí. Mi nieto, los chicos que tienen como setoreros. Y del lado portugués también, ¿no? Porque... No, pero este va a estar. He visto algún cartel también. Pero es por saberlo. Sí, también. Él es también... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. En Portugal no matan los toros. No matan los toros. Es distinto. No matan los toros. Es distinto. O sea, hacen la ESO, de que los van a matar, pero no los mata. ¡Ay, pues este que también no matan los toros! ¡Ay, este que también no matan los toros! Ahí lo cogen atrás. Ahí van los forcados que le llaman, y los cogen por los cuernos. Son, lo menos, siete o ocho más. Sí, cinco. Y va uno y los coge por debajo de... por el pescuezo, detrás de los cuernos, y después los otros. Y sube encima de él, y después los suelta. Esa es la tradición que hay. O sea, que matando los matan en Portugal. ¿No? ¿Y qué festividades se solían celebrar aquí? Porque me imagino que también la manera en que se celebran las fiestas cambió de cómo era antes a cómo ha hecho ahora. ¿Antiguamente qué fiestas eran así las más importantes en el año? Las fiestas y el baile. Navidad, la Semana Santa, los carnavales... Bueno, pero que se lo hay ahora, eso sí. Sí, pero que eran las fiestas que había aquí en el pueblo. ¡Ah! San Juan, San Pedro, San Fulano, San Beltrano, todas eran fiestas. Pero entonces no. Las Nochebuena, pero en vez de hacer, la Navidad. Y sin país, y nada de eso, en una casa, se anotaban las amigas, se hacían unos fioses de esos. Prestiños. Prestiños, unos dulces. ¿Dulces? Hacíamos allí, las viejas haciéndolos dulces. Nosotros bailando en las casas, en mi casa, millares de veces. Millares de veces. Había un arroz con bacalao, un pollo, mataba a un pollo, hacían un arroz con pollo. Y eso era lo que había en las Navidades. Las camales que venían, todas. Y entonces mi casa de mi padre, lo que nunca faltó, eso que me acuerdo también, ha sido las tretinos, las rosquillas, el anís y el vino. Eso en casa de mi padre, toda la vida lo hubo. Pero luego en comida, no se celebraban estas comidas que tenemos ahora. Uy, la que tengo la... Que no tendría. Había que no... Había que no... Había que no... Había que no hay natos, porque siempre somos pocos, digo, así que no hay natos. Un poquito de... En el artículo de las fiestas y tal, por ejemplo en carnaval, hay así algunas comidas más típicas para comer en carnaval. El buchi, el buchi, el buchi. Ah, el buchi, claro. El buchi, que se hace de la mutanda y el arroz con leche. Y de acá... Pero el buchi es lo más tradicional. Es lo más tradicional. ¿Y qué otras fiestas hay así? El patrón o la patrona que... Sí, luego... Navidad... El patrón del pueblo, que es el día de San Juan. El día de San Juan, ese es el patrón del pueblo. Pero vamos tampoco... O sea, lo único que hacía era una comida en el ayuntamiento para todos los que se ubican. Sí, 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 para los mayores. Sí, sí, para los mayores. Venía a comer la gente mayor. Yo ya lo he visto de cuando. No, yo no he venido nunca, tampoco. Yo sí, pero ya... Y cuando se hacen así esas fiestas por santos o por... Bueno, festividades así que sean de aquí del pueblo... ¿Los portugueses vienen también a celebrar y vienen al baile? Sí, 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 sí. Porque vienen... Sí, vienen mucha gente portuguesa y... No, no hay gente... ¿Tienes que hay los pensionistas que vienen una de portugueses al baile? Pues creo que están más bien ahora los pensionistas que todos los que usan, ¿no? No, 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 no. Ahora el pensionista, ahí vienen muchísima gente. Tienen el hogar del pensionista y ahí vienen. Porque cuando nos va a llegar muy bonito, ahí vienen muchísima gente. ¿Tienes portugueses? Sí, y luego se ven y aquí a... Ah, tú también tuviste... Ah, pues... Sí, aquí, porque aquí se cobra más, ¿sabes? Porque en Portugal cobramos los pensionistas como por mitad. Entonces, ¿qué hacen? Se hacen una reforma muy pequeña y pequeña. Entonces, ¿qué hacen? Se vienen aquí a trabajar, luego ya se hacen... ¿Cómo se dice? Socios. Socios aquí en España. Ya se hacen las cartillas de médicos, las cartillas sociales. Y luego ya, luego cobran aquí también. ¿Sabes? Muchos cobran aquí y cobran en Portugal. Cobran en los dos lados. Portugueses aquí, Buga es así. Un montón de ellos, porque aquí se vive... Se ha vivido mejor que allí en Portugal, porque allí... No, yo sé... Y hoy se vive mejor en España que en Portugal. Porque es que en Portugal ganan la guitarra. Siempre ha sido así. Sí. Y se dice, sí. En general se ha vivido por aquí. Se ha vivido mejor y se vive mejor en España que en Portugal. Allí cobra mi primo ahora mismo. Cobra la mitad de lo que yo cobro yo. Los pensionistas. Y pues cobran mucho. Porque yo ahora mismo, mi hermano Francisco, que ya murió, cuando se jubiló, empezó a cobrar 300 euros. 300 euros cobraba de pensionista como era igual. 300 euros cobraba allí. Y allí cobra mucho menos. ¿Por qué cobran? Sí. Pero ellos se vienen aquí y llevan... Cada vez en cuando ya hay portugueses para allá. Venga un portugués. Digo un portugués. Coño. Luego la ni... La ni de este año enfrente siempre está relatando por los españoles porque van allí a Portugal. ¿Quién? La de no sé sé. Mi hija ya le ha dicho el otro día, coño. Digo, pero vosotros los portugueses se vienen aquí a España. Más porque se vienen aquí a España que porque... Es verdad. Porque dicen que van allí a la... Cuando van a la... A estos mercadillos de Porto Alegre. Dicen que... Fui a la puta dos portugueses y portugueses. Y a los portugueses, los españoles, de autobuses y todo. Y por entonces ella... Y por la primera que da un tiempo, cada uno va a donde le da la gana. Así que ella está viviendo en España. Hombre, ¿eh? Yo ahora mismo soy portuguesa. Pero tampoco critico ahora mismo que vayan los españoles a Portugal. No lo han visto ahora. Pero vamos, que no... Son cosas que cada uno va a donde le da. Pero me imagino que es algo puntual, ¿no? En general la relación es buena. Sí, sí, sí. Claro. Los españoles se vienen aquí, la gente... Aún yo lo digo. Mi familia es portuguesa. Yo tengo en Campo Mayor. Yo en Campo Mayor. Tengo en Ronche. Sobrino, cuñado. Y tengo en Porto Alegre. Bueno, los que vienen esos son los mismos que vienen a Porto Alegre. Que son ahí bien. Porque hay poquitos. Y luego aquí para otra parte de Alegreta, que es el saborete, que le dicen... Pues aquí tenemos mis primos, que ya los pobres se van muriendo todos porque... Son de Alegre o de Alegre. Así que ahora el día 23, si Dios quiere, tenemos una comida de españoles y portugueses. De toda la comida de todos los primos. Y todos los primos de aquí. Y todos los primos de Portugal. Nosotros también la hicimos el año, ya que Arcario estaba tan malito, la hicimos en Campo Mayor. Sí, pero espérate, es que... Es que los primos portugueses ya son primos cuartos. Ya no sonocen ustedes nada. Ellos son los más grandes que son, son los hijos de mi prima hermana. Que murieron ya los dos. Uno de un lado, otro de otro. Y ahora ya no son los primos hermanos. Ya son las hijas. Así es, las que están metidos a Teta. Con mi sobrina Getrudez. Están andados en llamadas por estos guasas que hay ahora y todas estas cosas. Estamos en 82 personas. Pues fíjate. Vienen también. Vienen también. Pero es bonito, ¿no? Están mis sobrinos de Madrid vienen. Nosotros el año pasado hicieron una fiesta en la sierra donde nos criamos. Y estaban todos los primos hermanos. Nos juntaron todos los primos hermanos. Mi sobrina toda, mis hermanos, todos los que vivimos, nos juntamos todos. Nosotros el año pasado fue en la piscina. También sobrinos. Mis sobrinos de Logroño y los de Madrid. Y nos juntamos también cerca de 60 también en la piscina. Pero bueno, eso era más llegado. Ya. Eran ya... Porque yo tengo muchos sobrinos. Tenéis muchas familias. Yo creo que hay que remudarles los diez hermanos. Yo soy sobra. Porque somos muchas familias también. Ya son muchas familias. Ya son muchas familias. Así que... Nosotros éramos siete hermanos. Primo de Magdalena. Ya. Primo de Magdalena. Primo de Magdalena. Mi madre mía. La sobrina.